Nicaragua celebra fallo de la Corte Internacional de Justicia en su litigio con Colombia. Presidente de Colombia afirma que no permitirá que Nicaragua limite los derechos en el Mar Caribe. Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Iniciamos el podcast Ahora correspondiente a este jueves 21 de abril de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Nicaragua celebró que la Corte Internacional de Justicia, CIT, le haya dado la razón en su litigio con Colombia, lo que le permitirá extender permisos de pesca y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas. La CIT consideró válidas las denuncias de Managua sobre la violación por parte de Colombia de su soberanía y jurisdicción con su permiso de pesca a buques colombianos y su interferencia con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Nicaragua. Es una historia repetida y es el mayor productor de la droga. Podríamos pensar que los gobernantes norteamericanos y los europeos, que incluso lo están incorporando a la OTAN, a Colombia, lo hacen porque, bueno, de esa manera están protegiendo al que lleva la droga que se comercializa y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Son los grandes consumidores, porque son los que tienen el dinero, el capital, para pagar a buen precio la droga. y digo todo esto porque sabemos que es una gran verdad y mientras tanto la reacción hoy del presidente de Colombia fue en lugar de decir vamos a acatar que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la corte, lo que hizo fue insultar a agredir a Nicaragua. Colombia criticó el fallo de la Haya que favoreció a Nicaragua. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Además, aprovechó para denunciar a la dictadura de Daniel Ortega. Duque reaccionó así luego de conocer el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia, que hoy consideró que Colombia ha violado la soberanía y la jurisdicción de Nicaragua y le ordenó cesar de forma inmediata su conducta. A Colombia, como a cualquier nación democrática, le preocupa también cómo el gobierno nicaragüense se constituye hoy en una oprobiosa dictadura que desconoce los derechos fundamentales de la oposición, la prensa libre, la iniciativa privada y las libertades ciudadanas. Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, reveló que tras la situación de calvario que le tocó vivir en Nicaragua por el aparato represor de Daniel Ortega, tomó la decisión de exiliarse en los Estados Unidos. Cuevas señaló que gracias al apoyo de sus amigos, logró atravesar Centroamérica y México, donde en territorio azteca cruzó el peligroso Río Bravo, que delimita la frontera con Estados Unidos. Luego se entregaría a las autoridades norteamericanas de inmigración. Dijo que, afortunadamente, todo salió bien. Ya está en territorio norteamericano, donde tiene familia que desde hace mucho tiempo le pedían que se resguardara y pusiera a salvo. Un estudio reveló que encontrar trabajo, vivienda y lidiar con la xenofobia o nacionalismo generan la falta de integración total de los nicaragüenses en Costa Rica. Mediante un foro virtual, el politólogo Manuel Orozco expuso el estudio denominado Vulnerabilidad e Implicación de su Integración, que revela las dificultades e incertidumbres laborales, financieras y la complejidad de garantizar calidad de vida que enfrentan los nicas en el país vecino. Entre los datos compartidos, señala que faltando un mes para cerrar el 2021, el número de personas que pidieron auxilio internacional en esa nación superaba el récord anual, con 47.534 peticiones. La mayoría de nicaragüenses se encuentra con estatus irregular y ganando aproximadamente 700 dólares mensuales. El régimen destituyó a Silvio José Zambrana Solano en el cargo de agregado comercial con rango diplomático de consejero de la Embajada de Nicaragua en Suiza y ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, después de un mes de haberlo nombrado en ese cargo, en medio de continuos movimientos diplomáticos. A su vez, el régimen nombró a Marta Auxiliadora Córdoba Pavón en el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en México. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad El 21 de abril de 2018, durante la brutal represión del régimen en contra de los manifestantes, le quitaron la vida al periodista Ángel Gaona. A cuatro años del crimen, el gremio periodístico continúa exigiendo justicia. El régimen ha publicado leyes restrictivas, tiene periodistas presos y medios confiscados, mientras reporteros son forzados al exilio. Conversamos al respecto con la periodista Abigail Hernández, miembro de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. La demanda que tenemos es la misma desde el día uno que nos conformamos como gremio y es el cese a la represión, a la persecución de hombres y mujeres de prensa, el respeto a la vida y la integridad de los y las periodistas nicaragüenses y la reflexión, por supuesto, es que como gremio, como periodistas nicaragüenses tenemos que seguir trabajando por el periodismo, por evitar que este oficio desaparezca, porque desde nuestra trinchera, que es la información, que es el informar a la ciudadanía nicaragüense, también estamos luchando por la construcción de la democracia en Nicaragua. Dentro de nuestras demandas exigimos al régimen Ortega Murillo que esclarezca el caso de Ángel Gaona y que haya justicia para su familia. Estamos en un país en donde las libertades públicas desaparecieron, las libertades públicas como el derecho de expresión, que es una libertad básica para cualquier ciudadanía en Nicaragua, es un delito el expresarte abiertamente sobre lo que pensás, sobre lo que crees, sobre lo que deseas. Entonces, ante esta realidad, nosotros como gremio seguimos demandando cese a la represión y el respeto a la libertad de expresión y de prensa en el país. El día de hoy ustedes presentaron un informe con datos lamentables también. Y queríamos dar estos datos el día de hoy, de la conmemoración del asesinato de Ángel Gaona, porque es una forma de decirle a la comunidad internacional que en Nicaragua nada está bien. Que en Nicaragua hay una escalada de violencia que se va disfrazando de distintas maneras y va tomando nuevos vestidos día con día. Si en algún momento eran confiscación de medios de comunicación, ocupación de redacciones, robo de equipos, encarcelamiento de periodistas, ahorita hay una criminalización del ejercicio periodístico. Déjame decirte que en los primeros tres meses de 2022 hemos registrado 78 denuncias. Se evidencian 175 ataques a la libertad de prensa y expresión cometidos a través de agresiones a hombres y mujeres de prensa. En enero, 18 periodistas denunciaron ser víctimas de un tipo de agresión. En febrero recibimos 34 denuncias. En marzo fueron 26. También en nuestro observatorio documentó la cancelación de personería jurídica de organizaciones gremiales o promotoras de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, como en la Asociación de Periodistas de Nicaragua, la PN, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Internacional. También en estos primeros tres meses, seis periodistas más se suman a la lista de periodistas exiliados, tres hombres y tres mujeres. Registramos el primer caso de femicidio en contra de una comunicadora jinotegana. El 61.3% de las denuncias fueron interpuestas por varones y el 38.7% fueron interpuestas por mujeres. Este dato para nosotros es preocupante porque nos está hablando que esta cifra fue la cifra con la que cerramos la denuncia precisamente en el año 2022 y ahora en tres meses tenemos el mismo número. Entonces quiere decir que se incrementa la represión pero sobre todo se dirige hacia las reporteras nicaragüenses. Esto para nosotros es alarmante, es preocupante porque significa que nuestras colegas están en un radar constante y fijo. En cuanto a temas de represión, reportamos 40 casos de hostigamiento, 35 casos de denuncias de tipo de estigmatización, agresiones físicas y verbales tuvimos 17 casos. Esto quiere decir que los periodistas no han dejado de ser golpeados en Nicaragua por ejercer el oficio periodístico. Hay 13 casos reportados por amenazas, hay 12 periodistas, 12 denuncias que tienen que ver con temas de acoso judicial a hombres y mujeres de prensa. Managua se convierte en estos tres meses fue la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo. El 71.1% de las denuncias recepcionadas por nuestro observatorio son de colegas radicados y que ejercen el periodismo en Managua. La segunda ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo es Estelir, reporte 7.9%. Y de ahí Bluefields y Rivas que se suma a esta línea de ciudad donde el ejercicio periodístico es altamente peligroso con el 5.3%. Y reportamos 12 casos de periodistas, pero también de personas relacionadas a medios de comunicación y a organizaciones, defensoras de la libertad de prensa que en este momento están encarceladas. La mayoría de ellos con condenas que van entre los 8 a los 11 años de condena. Y algunos de los casos con multas millonarias, como en el caso de Cristiana Chamorro, que además de haber sido condenada a 8 años de prisión, se le da una multa de 56 millones de córdobas. Casi todas las condenas evidencian un supuesto delito de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional. Este delito ha sido imputado a las 12 colegas afines a medios de comunicación y organizaciones periodísticas. Entonces, esto te habla de una criminalización, de mensajes de amenaza para todo el gremio. Hablamos mucho del tema de noticias falsas y la ley de ciberdelitos. Pero en estos 12 casos evidenciamos que la prensa está vista también como una enemiga. Que es menoscaba. Nos quiere hacer ver con que imprimimos en delitos de traición a la patria. Toda una arbitrariedad por parte del régimen Ortega Murillo y evidencia su desesperación ante un país que está claro de cuál es la verdad y cuál es la situación de crisis sociopolítica que existe en Nicaragua y que no es un invento de la prensa crítica ni independiente. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan acerca de esta persecución a la prensa independiente a cuatro años de la rebelión cívica. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. De un dictador no se puede esperar algo bueno, ¿verdad? De un dictador lo único que se puede esperar es represión, secuestro, narcotráfico, crimen organizado. Porque vimos cómo los fanáticos y policías mataron al periodista Ángel Gaona. A medios de comunicación les robaban sus cámaras. Entonces el gabinete de Ortega Murillo opera como el crimen organizado, extorsión. Porque ellos no tienen por qué quitarle la cámara a ningún periodista. Y ellos son lo que han hecho, han confiscado medios de comunicación. Tal vez hay mucha gente, como Miguel Mora, que de abajo ha venido construyendo su propio imperio. Y viene alguien, un dictador, y se lo arrebata. Entonces, para un dictador eso es lo fundamental. Confiscar y callar las voces críticas. A un dictador no le conviene que la comunidad internacional vea lo que está pasando en su país. El dictador quiere hacer pasar o aparentar que en el país todo está normal. Y que no hay nada de lo que en los medios se dice. Yo creo que a quien antes que a Canal Díaz no le ha quitado la prisionería jurídica. No sé si a ustedes como artículo de sentencia ya le quitaron la prisionería jurídica. Pero todavía ha hecho un desastre con todos ustedes, periodistas, independientes. Hay una tristeza. Esta se crea mucho. Se crea mucho y arregla mucho la vida. Un trabajo muy duro. La justicia llega más temprano que tarde. Porque el régimen dictatorial pagará uno a uno todos los crímenes cometidos. Porque los molinos de Dios muelen muy despacio. Pero muelen. Es decir, que ahora es más que todo la persecución a través del Poder Judicial, de la Policía Nacional. Ellos son los principales operadores de estas violaciones hacia la prensa independiente. Exactamente. Nosotros desde que nos conformamos en diciembre de 2018, fuimos muy claros en denunciar a nivel nacional e internacional que el principal brazo ofresor de la prensa crítica independiente en Nicaragua era la Policía Nacional. Eso no ha cambiado. A ella, así como al Instituto de Correo y Telecomunicaciones del Corp, se suma el Poder Judicial. Estas tres instituciones, con este informe, las evidenciamos como las principales instituciones estatales utilizadas por el régimen sandinista para agredir a hombres y mujeres de prensa, pero también a medios de comunicación. Por eso es que desde el segundo semestre de 2021, desde PECIM, hemos dicho que estamos en una etapa de criminalización del ejercicio periodístico. Y en algún momento todos mencionábamos la ley de ciberdelitos, pero cuando vos mirás las condenas de estas 12 personas, ves el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Entonces, ¿qué es un periodista crítico en Nicaragua? ¿O cómo está siendo visualizado por el régimen de Ortega Murillo? ¿Como enemigo de la patria? Eso es un discurso de odio en contra de hombres y mujeres de prensa. Vos mencionabas también recientemente que Nicaragua se ha vuelto el país más peligroso para ejercer el periodismo. Para nosotros como organización, así lo es. Los datos, las cifras, así lo reportan. En ningún país de Centroamérica hay tantos periodistas detenidos, como en el caso de Nicaragua. No hay directores de medios de comunicación detenidos, como en el caso de Nicaragua. No hay organizaciones cerradas y canceladas su personería jurídica por el simple hecho de promover la libertad de prensa y expresión en estos países. Sabemos que la situación de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, en temas de libertad de prensa es complicada. Pero los datos de nuestros informes, igual si vos revisás el informe también de la Fundación Violeta de Chamorro, y los comparás con el de otros países, no mirás la escalada de violencia que hay hacia hombres y mujeres de prensa. Ninguno de estos países tiene tanto exilio de periodistas como el caso de Nicaragua. Y el periodismo en Nicaragua se está exiliando por los altos niveles de represión, persecución, pero sobre todo porque estamos claros de que hay una arbitrariedad y hay una impunidad flagrante en nuestro país que te inhabilita de acceder a la justicia y sobre todo que pone en riesgo que no hay nada que garantice tu integridad física dentro del país. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de 53 años y quien gobernó entre 2014 y 2022, pasó hoy a la historia como el primer exmandatario del país centroamericano en ser requerido por Estados Unidos y llevado en extradición a ese país para enjuiciarlo por narcotráfico. La extradición se inició este jueves con su traslado, esposado de manos, a la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el sur de Tegucigalpa, de donde sería llevado en un avión hacia Nueva York, para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico. En la operación Liberación, para extraditar a Hernández bajo rigurosas medidas de seguridad, participaron entre 800 y 1.000 miembros de la policía hondureña, indican medios locales. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso